A partir de ahora mismo estamos grabando esta sesión y yo os compartiré tanto la grabación como el documento de presentación que estáis viendo ahora mismo en las pantallas. Si alguien está en esta sesión porque alguien le ha dado el correo, el enlace para poder entrar, pero no os lo he mandado directamente yo, pero sin embargo queréis recibir este material, os animo a que al finalizar la sesión me escribáis un mail a maria arroba, os lo escribo aquí en chat, a maria arroba cuentos para quecer.org y me pidáis el material y así os lo puedo mandar. ¿Alguna duda o alguna pregunta respecto al funcionamiento de la sesión? Ahora sí a través del chat o lo tenemos todo súper claro. No veo preguntas. Gracias Cristina. Simplemente para los que estáis entrando ahora en este par de minutitos que nos quedan, os decía que esta es una sesión que tendrá una duración de 60 minutos, de los cuales los primeros 45 estaré compartiendo esta sesión y los últimos 15 minutos los dedicaremos a dudas, preguntas, cualquier cosa que queráis compartir conmigo y con el resto. Cuando finalice la sesión y tengáis alguna duda o alguna pregunta, os animo a que las posteéis en un apartado que tenéis en vuestra barra de navegación que se llama preguntas y respuestas. Esta sesión la estamos grabando y os mandaré tanto el documento como la grabación. A veces las sesiones online son un poco complicadas de mantener la atención todo el tiempo porque pasan muchas cosas a nuestro alrededor, así que no os preocupéis porque tendréis el material para poder consultarlo posteriormente tantas veces como queráis. ¿De acuerdo? Pues dicho todo esto, os voy a poner la presentación en grande porque así lo veremos todos mucho mejor y vamos a dar inicio a esta sesión. Hoy hablamos sobre adolescencia. ¿De qué hablaremos en concreto? Vamos a ponernos un poco en la piel de los adolescentes y vamos a repensar esta etapa. ¿Qué ocurre? ¿Qué significa ser un adolescente? ¿Y qué ocurre en esta etapa? Y como consecuencia, ¿qué ocurre con nosotros, los adultos? ¿Cuál es el cambio que debemos también transitar? Porque es un cambio y no es solo un cambio del adolescente, sino es un cambio también de las personas que están cerca. Aprender a resituarse delante de esta nueva etapa. En segundo lugar, vamos a intentar pensar sobre cómo deberíamos acompañar y os vamos a reflexionar un poco sobre qué herramientas o qué propuestas hace Disciplina Positiva y qué podemos tomar para acompañar a estos adolescentes. Vamos allá. Vamos con la primera parte de la comprensión. Para mí es muy importante, para acompañar bien es muy importante comprender. Yo el otro día justo lo hablaba con mi hijo, me explicaba una situación concreta y me preguntaba qué hacía yo, cómo me situaría yo delante de una situación muy concreta en el cole. Y yo le decía que una de las cosas que a mí personalmente más me ayuda para situarme delante de los demás es entenderles, ejercitar, aprender a ponerme en su lugar. Esa empatía que no siempre tenemos clara y no siempre la ejercitamos suficiente. Creo que entender a los demás, ponernos bajo su punto de vista, hace que las relaciones de manera natural mejoren y hace que nosotros nos resituemos muchas veces. En el caso de la adolescencia creo que es importantísima esa empatía. No solo la empatía en el sentido emocional, puedo entender emocionalmente dónde estás, sino también la empatía a nivel cognitivo. Tengo que comprender qué es lo que ocupe. Y aquí interfieren muchas cosas. Hoy vamos a tratar en este primer bloque de trabajar sobre esta empatía en letras mayúsculas. En primer lugar, hay que entender qué es la adolescencia. La adolescencia es una etapa de tránsito, es una etapa de cambio, es una etapa en movimiento, en la que dejamos la infancia atrás y transitamos, andamos, hacia la edad adulta. No somos niños porque ya estamos dejando atrás esta etapa, pero aún no somos el adulto que llegaremos a ser. Estamos andando. Es una etapa, yo si pudiéramos crear una imagen, sería un puente. Es un puente que cruzamos, que en un lado está el niño y en el otro lado el puente está el adulto. Pues la adolescencia es el puente que une una etapa y la otra. ¿Cuál es el objetivo, por tanto, de este puente que tenemos que andar? Pues el objetivo es prepararnos para la vida adulta. ¿Y qué es la vida adulta? La vida adulta es la vida autónoma. El adulto, ¿qué hace? El adulto toma decisiones, el adulto se hace responsable de sus decisiones, el adulto también se equivoca. El adulto no es que lo haga todo perfecto, pero asume las consecuencias de estas equivocaciones. El adolescente, por tanto, necesita adquirir una serie de habilidades para poder funcionar en el mundo del adulto. ¿Esto qué va a implicar? Esto va a implicar que tenemos que asumir nosotros, como personas que acompañamos en esta etapa, que ya no es un niño, que ahora está preparándose para el adulto que llegará a ser y el gran y necesita adquirir una serie de habilidades para llegar a ser un adulto responsable. ¿Cómo adquiero estas habilidades que necesito? Pues adquiero experimentando, adquiero practicando, adquiero también equivocándome y aprendiendo a rectificar. Por tanto, cuando veáis un adolescente, cuando nosotros nos dicen que el adolescente es rebelde por sí mismo, pues no es rebelde por sí mismo. El adolescente tiene una enorme necesidad de experimentación, tiene una enorme necesidad de confrontarse con situaciones nuevas. Y si no encuentra un espacio para poder experimentar, se va a rebelar. Evidentemente que se va a rebelar, porque necesita obtener estas habilidades. Esta etapa va de esto. Tenemos que tener clarísimo que necesitan esto. Si no les dejamos equivocarse, ¿cómo van a aprender? No, cuando sean adultos no vamos a poder estar todo el tiempo rescatando de esta equivocación o tratando de que no se equivoquen, porque a lo mejor ya ni siquiera vamos a estar. Entonces, si ellos no adquieren este aprendizaje de equivocarse y aprender, ¿cómo van a hacerlo cuando sean mayores? Por tanto, este es el gran aprendizaje de esta adolescencia. Os decía que es una etapa de cambio. Es una etapa de cambio no solo conceptual, no solo es pasar de la niñez a la edad adulta, sino que es también una etapa de cambios físicos en el adolescente, de cambios psicológicos y sociales y de cambios también cognitivos. A este tránsito nos preparamos de manera integral para hacer este tránsito. Cambiamos físicamente para convertirnos en el adulto que seremos. Cambiamos también psicológicamente y también cambiamos a nivel cognitivo. Por tanto, estamos en una etapa en movimiento. Pensar que el adolescente no es el producto final, sino que está en camino para llegar a hacerlo. Es una etapa que busca llegar a construir el adulto que va a ser. Etapa de cambios, no voy a detenerme, pero un montón, un montón de cambios físicos, un montón de cambios físicos. Cambios psicológicos. Principalmente en esta etapa ocurre, tiene mucha relación con todo esto que vengo diciendo, esta preparación para la edad adulta, que es que ocurre el proceso de individualización. ¿Qué es el proceso de individualización? Es la necesidad de reafirmarme, de descubrir quién soy. Es la necesidad de, de alguna manera, de demostrar dentro de ser aceptado por mis iguales, pero a la vez afirmar mi propia individualidad. Es un momento para descubrir qué es lo que me gusta, para descubrir, para ponerme, para saber de lo que soy capaz y de lo que no, ¿qué necesito? Necesito experimentar. Es importantísimo, si no, no me puedo construir. Y necesito también mi espacio. El adulto también necesita su espacio, el adolescente necesita su espacio. De alguna manera, van a necesitar separarse de aquello que conocen para confrontarse con situaciones nuevas, para adquirir nuevas habilidades. Si este adolescente no encuentra una comprensión, no encuentra un adulto que acompañe de manera consciente, no encuentra un adulto que entienda esta etapa y encuentra un adulto que lo que ve y lo que observa es la falta, de alguna manera, de control, que parece que se nos escapa este control de las manos y que le ocurre al adulto, que le entra mucho miedo. ¿Miedo por qué? Pues miedo por nuestras propias historias que pesan, miedo por que no les suceda nada, miedo por que se equivoque, en definitiva, muchos miedos que lo que hacen es que intensifiquemos nuestro control. En una etapa en la que se trata de dar espacio, intensificamos el control. Y como resultado, lo que ocurre es que, ¿qué ocurre? Que aumenta la rebeldía, que entonces nos confrontamos porque necesitan ese espacio para construirse a sí mismos. Además, hemos dicho que había cambios cognitivos. En esta etapa hay la última maduración del neocórtex. El neocórtex es el cerebro racional. El cerebro racional va desarrollando, a medida que crecemos, es la única parte de nuestro sistema neurológico que aún no está madura en el proceso cuando nacemos, sino que va desarrollando. Y acaba su proceso de maduración en esta etapa. Esto lo que ocurre es que hay una explosión de un pensamiento de orden superior. Y es este adolescente que se siente omnipotente, que se siente que lo sabe todo, que se siente que sabe más que tú y que el de al lado. Esa sensación de que es un sabiondo. Esas sensaciones porque efectivamente tienen herramientas cognitivas que no tenían antes. Y esas sensaciones porque han descubierto estas nuevas herramientas cognitivas, este pensamiento de orden superior que explosiona en esta etapa. no nos están llevando la contraria, sino están poniendo de alguna manera en tela de juicio todo lo que saben porque tienen nuevas herramientas para poder evaluarlo, esta explosión del neocórtex. Como consecuencia de todo esto, ellos cambian. Por supuesto que cambian. Pero cambia el rol. cambian también el rol del adulto. Siempre que hablo de adolescentes me gusta mucho poner un ejemplo que me contaron hace unos años que me pareció genial. Imaginaros que vamos a hacer un símil entre las distintas etapas y la conducción de un coche. Si en la infancia pudiéramos hacer un símil con una conducción de un coche, en la infancia el adulto conduce el coche, el niño puede haber sentado atrás o lo podemos tener sentado adelante, le podemos haber explicado todo lo que hacemos. Mira, ahora cambio de marcha y ahora cambio... No sé, ahora freno y ahora pongo el intermitente y ahora me fijo bien, etc. Pero, aunque se lo hayamos explicado muchas veces, aunque conozca las reglas, etc., quien conduce es el adulto. ¿Qué pasa en la adolescencia? ¿Qué necesita el adolescente? El adolescente necesita conducir el coche. Ahora él tiene que conducir el coche. Él tiene que conducir el coche. ¿Y qué tenemos que hacer nosotros? ¿Nos tenemos que bajar del coche y dejar que se estampe? Hombre, pues mejor que no. Nosotros nos tenemos que sentar en el asiento del copiloto. Y nosotros tenemos que ayudarle. Oye, cuidado, que hay un stop, fíjate bien. O a mí me parece que podrías cambiar de marcha, pero no conducimos. Conducen ellos. Habrá un día, que será cuando entre en la etapa adulta, en la que nosotros nos bajaremos del coche. Los veremos pasar arriba y abajo. Nos vendrán a ver. Un día nos llevarán ellos, pero los veremos pasar. Ya no estaremos en el coche. Por la adolescencia, sí estamos en el coche. No se trata de bajarse y dejar que se estampen, pero tampoco se trata de dejar que conduzcan. En la adolescencia se trata de convertirnos en un buen copiloto. Un buen copiloto es qué hace. Es el que deja que tomen sus propias decisiones. Es el que aprende a soltar sin desaparecer. Es el que sí sigue a tu lado. Te ayuda a aprender del error. Es decir, si aprendes, tomas tus propias decisiones, que no tienen por qué ser mis decisiones como adulto. Y esto es importantísimo, porque aprender a soltar es esto. Aprender a soltar es esto. Es asumir que el otro tiene capacidad de tomar sus propias decisiones. Y yo tengo que estar dispuesto a aceptarlo y acompañar en una decisión correcta o en una decisión incorrecta. Y si no es correcta y hay un error, tengo que ayudarlo a aprender de este error. Por tanto, el gran cambio de la adolescencia en relación al adulto es asumir este cambio del error. Es de pasar de conducir el coche a convertirte en un copiloto, en un buen copiloto. Y esto pasa por aprender a soltar, a desprenderse. ¿Qué nos ocurre con aprender a desprendernos? ¿Qué nos ocurre con este tránsito? Que es un tránsito muy difícil para el adulto. Y no nos engañemos, esto no tiene nada que ver con el adolescente. El adolescente está haciendo su camino, está haciendo su proceso. Tenemos que trabajar. Y si yo pudiera transmitir algo hoy, es que en esta etapa, más que nunca, creo que donde hay que poner el trabajo es en el adulto. ¿Qué ocurre en este momento? Es un momento en el que muchas veces nos cuesta soltar. No es fácil soltar. No es nada fácil. ¿Por qué? Porque intervienen nuestros miedos. Nuestros miedos que vienen de... Probablemente que entroncan con nuestra propia historia. Son nuestros asuntos. Y salen ahora. Ahora salen. Entonces, yo os pido hoy que apuntéis bien. Hacerle una foto a esta transparencia. Y darle una vuelta. Si os quedáis con algo, quedaros con esto. ¿Cuáles son vuestros miedos? ¿Estáis dispuestos de verdad a desprenderos? ¿Qué pequeño paso podríais tomar para empezar a desprenderos? Y que os comprometáis con vosotros mismos a intentarlo. Cuanto mayor es el control que tratemos de ejercitar, ¿qué es lo que ocurrirá? ¿Qué mayor será la distancia que tengamos con ellos? Y si estamos distantes, si estamos nosotros en la Tierra y ellos en Marte, nuestra capacidad de influir va a ser nula. Se trata de ayudarles a reflexionar. Se trata de acompañarles en este proceso. No son adultos, pero tienen que poder tomar sus decisiones. Tenemos que tener un papel en la reflexión, en el acompañamiento. ¿Qué es, en el fondo? El acompañamiento es la ayuda a la toma de decisión. La reflexión sobre lo que hacen o lo que dejan de hacer. Es poner en perspectiva lo que ya han hecho. Hay un trabajo importantísimo a hacer en la adolescencia. Pero no es el tremismo que el que hacíamos en la niñez. Es otro. Muchas veces, cuando aumentamos el control, lo que ocurre es que nuestra capacidad para influir, para ayudarles en este tránsito, merma. Con lo cual, seamos o no conscientes, ellos acabarán haciendo lo que quieran. Porque además es lo que tienen que hacer. Os voy a leer un pequeño extracto de un texto de Lynn Lott, una de las co-creadoras de Disciplina Positiva, que habla sobre esta desprenderse. Dice, la primera vez que mi hijo quiso subir a la parte más alta, fue la primera vez que recuerdo la sensación de desprendimiento. Él estaba listo, pero yo no. Qué interesante esta idea, ¿no? ¿Estáis listos? ¿Estamos listos los adultos para asumir este desprendimiento? ¿Estáis dispuestos? Dice... Dice, era un chico cuidadoso, que no intentaba las cosas a menos que pensara que pudiera hacerlas. Recordé las palabras de Draco, una rodilla lastimada puede sanar, pero la valentía lastimada dura para toda la vida. Inhalé profundamente y me retiré, lo suficientemente lejos para darle una sensación de confianza y lo suficientemente cerca para atraparlo si se caía. Desde luego que me fue muy bien, le fue muy bien y a mí también. El evento no fue más fácil que la ocasión en la que llegó tarde a la escuela y me escondí sobre los arbustos mientras él caminaba llorando hacia el edificio escolar. O la vez en que estaba listo para cruzar el callejón sin mi ayuda y me escondí entre las plantas observándolo, a una distancia segura. Lista para brincar frente a él si llegara a aparecer un coche. Conforme fue creciendo, las oportunidades de desprendimiento se fueron multiplicando junto a su valentía y su autoconfianza. Y mi fe en que iba a crecer lo suficiente para llegar a ser un hombre viejo. Por supuesto inventé mi red dorada imaginaria para que lo protegiera cuando yo no estuviera cerca. Y hasta ahora ha funcionado. Esto es de lo que se trata. Este desprendimiento que ha debido ocurrir durante todo el crecimiento, porque en realidad nuestra gran labor es, como personas que acompañamos, ya sea en familia o en el aula, es que ellos no nos necesiten. Ese es el gran éxito en el fondo de la educación. Es que no te necesiten. Esto debe, es un camino que debemos haber hecho, pero que explosiona el adolescente. Y por tanto, para mejorar la relación con el adolescente hay que revisar esto. La clave en el fondo es aprender a resituarnos. Ya no conducimos el coche, ahora debemos ser unos buenos copilotos. Una buena manera, yo diría, una fantástica manera de ser un buen copiloto es aprender a entender los principios de disciplina positiva. Disciplina positiva es mucho más que herramientas. Muchas veces lo que conocemos son muchas herramientas, pero lo más potente para mí no es la herramienta en sí misma, sino el cambio que propone de mirada. Y es un cambio de mirada que creo que sí o sí debemos hacer en la adolescencia. ¿Qué es la disciplina positiva? La disciplina positiva es una metodología de creanza y de educación que está basada en las teorías de la psicología individual que desarrollaron Alfred Adler y más tarde Rudolf Rechius. Es una metodología que está basada en el respeto mutuo y en la firmeza. Y es una metodología que sobre todo busca desarrollar habilidades de vida y sobre todo busca cada oportunidad, cada conflicto, cada error, es una oportunidad para aprender y para construir. ¿Cuáles son los pilares de esta disciplina positiva? Pues ayuda a través de las herramientas y a través del cambio de mirada. Lo que busca es ayudar a los niños y a los jóvenes a sentirse pertenecientes e importantes. Por tanto, trabaja la conexión. Sin conexión no hay capacidad de influencia. Recordar esto. Es decir, si no hay el espacio en el que podamos reflexionar, si no hay el espacio en el que yo te cuente, en el que tú cuentes, no hay, no habrá capacidad de influir, no habrá acompañamiento posible. No voy a poder ser un buen copiloto si no tengo conexión. Y esta conexión, que al inicio de la etapa vital, es muy física esta conexión, a medida que vamos creciendo hay que construirla. Hay que construirla. Podemos tener a padres y a hijos que se quieran mucho pero no estén conectados. No es, digamos, que a veces le damos por hecho y no es así. A nivel de docentes, si queremos influir en nuestros alumnos, si queremos incluso, yo diría, transmitir conceptos, de verdad, enseñar, de verdad, necesitamos conectar. Sin conexión no hay nada más. La disciplina positiva respetuosa. Busca el respeto mutuo del adulto y del niño o del joven. Pero a la vez es firme. Hay unos límites, hay un marco claro. Busca trabajar estas habilidades de vida tan necesarias ahora en la adolescencia. Ahora es tan necesario esto. Y por tanto, son herramientas efectivas a largo plazo. Y además, les invitan a descubrir sus propias capacidades. De nuevo, este descubrimiento de sí mismo que liga tanto la adolescencia. Por tanto, ¿por qué la disciplina positiva en la adolescencia nos puede ir tan bien? Porque nos ayuda a conectar. Porque de manera natural se enfoca en las habilidades de vida. En las capacidades. Y esto es justo lo que en esta época de tránsito, en este puente que es la adolescencia, necesita. Vamos a ver ahora algunas herramientas concretas que podríamos usar. Os decía antes que en esta adolescencia realmente una de las claves para transitar esta adolescencia. Y sobre todo, es este espacio donde se resitúa el adulto. Es un cambio en el que no solo hay un cambio del adolescente, sino también hay un cambio del papel, de los juegos, de los papeles que jugamos. Y por tanto, el adulto también hace un cambio. Y como os decía, se sitúa en el asiento del copiloto. ¿Y qué es un buen copiloto? Un buen copiloto empatiza. Lo hablaba antes, ¿no? Aprende a ponerse en el lugar de los demás. Entiende qué es lo que necesita esta adolescente. Entiende que necesita privacidad. Entiende que necesita experimentar. Entiende que necesita equivocarse. Entiende que necesita tomar sus decisiones. Si empezamos a entender, será mucho más fácil empatizar. Sin ninguna duda. Un buen copiloto escucha. Y es curioso. Y escucha con curiosidad. Y esta escucha activa tan, tan sumamente importante. Un buen copiloto dice menos y pregunta más. El otro día estábamos haciendo, hay por aquí, algunas personas que estaban en el taller. El otro día en el curso de disciplina positiva estábamos haciendo un pequeño ejercicio sobre comunicación. Y el ejercicio era que era un pequeño roleplay. Y los que hacían de padres no podían hablar. No podían hablar. No podían decir ni una palabra. Solo podían hacer... Costaba. Costaba muchísimo. Estamos muy acostumbrados a dar consejo. Oye, lo que tú tienes que hacer. O a... Oye, pero esto no es importante. O a menospreciar. Exacto. Pero, ¿qué importante es aprender a no decir nada? A callar. Y aprender a escuchar. Y a escuchar de una manera curiosa. De una manera, digamos, auténtica. Para intentar entender, meternos en sus mundos. Que no son ya nuestros mundos. Pero sin embargo pueden resultarnos también interesantes. Sustituir esto siempre. Pero ahora, clarísimamente, esta humillación por el respeto. ¿Cómo vamos a pedir respeto si nosotros no somos respetuosos? No somos muchas veces respetuosos con la manera que tenemos que comunicarnos con los chicos. Y a medida que crecen, ellos son más conscientes de esto. Involúcrate. De tú a tú. Como un igual. En esta toma de decisión. Ya no se trata de decir lo que tienes que hacer. Si no se trata de acompañar en que tomen la mejor decisión. Yo les contaba, creo, a las chicas del curso de disciplina positiva. Un ejemplo que me había pasado con mi hijo. Bueno, a mi hijo le gusta mucho hacer surf. Y nosotros vivimos en un sitio que no siempre hay olas. Y teníamos una semana que teníamos muchas olas. Y él me pidió, con su equipo de surf, me pidió un día, era un viernes, había que ir al cole. Me pidió ir a levantarse muy pronto, ir a hacer surf y nada, llegar al cole como 15 minutos tarde. Bueno, ese día tenía un examen importante. Y yo le dije, oye, Bruno, pero tienes un examen. Y me dice, no, pero estudia mucho, lo tengo controlado, creo que me irá bien, me lo razonó. Lo hablamos con su padre, la verdad es que no lo veíamos nada claro, porque además mi hijo es una persona muy, se pone muy nerviosa la que cambiamos de situación, etcétera, pero no lo veíamos muy claro. Pero decidimos que le dejábamos tomar su decisión, que, bueno, que si se equivocaba y el examen salía mal, pues bueno, lo máximo que podía pasar es que no saliera bien, pero que él aprendería algo si no salía bien. Y dijimos que sí, él fue, él fue y resultó finalmente que al revés, que le fue muy bien el examen porque dijo que estaba muy despejado, etcétera, pero nos dio las gracias justamente por haberle dejado a tomar su propia decisión. Esto es crecer. Esto es ser un buen copiloto. Yo no hubiera ido a hacer surf a las seis de la mañana cuando tenía un examen a las nueve. Ni de, vamos, ni de broma. Yo pensaba que estaría muy cansado. Yo pensaba que no estaría centrado para hacer un examen en completud de facultades, pero sin embargo no fue así. Con lo cual, aprender, involucrarte de manera respetuosa, tratarlo como un igual, quiere decir estar dispuesto de nuevo a que, a soltar. Estar dispuesto a que no estar de acuerdo con sus decisiones. Y sin embargo, tener claro que si se equivocan, también estamos dispuestos a aceptar esta equivocación. Porque muchas veces nos da miedo que se equivoquen. Y esto es lícito, pero es que el error no pasa nada por equivocarse. No pasa nada por equivocarse. ¿Quién no se equivoca? ¿Quién no se ha equivocado en su proceso de crecimiento? Yo os aseguro que me equivoco muchísimo, 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 muchísimo. Intento aprender del error y este es el aprendizaje, ¿no? Entonces, yo creo que este es el gran cambio de mirada y esto es convertirse en un buen copiloto, se trata justamente de esto. Vamos a reflexionar un momento, ¿vale? Vamos a hacer ahora, os decía que os pediría alguna actividad activa, digamos una participación activa. Imaginaros que vuestro hijo, hija barra adolescente, os ha pedido salir por la noche. Ahora aquí no se puede salir, pero bueno, en algún momento se podrá volver a salir, supongo. Y le decís que no, que no, que no puede salir porque no puede beber y que no se lo va a permitir bajo ningún concepto que ningún hijo mío jamás en la vida va a salir ni a beber nada de alcohol porque está súper prohibísimo y además, si lo haces, te castigaré. Delante de esta situación, la opción uno es esta. La opción dos es, llega vuestro hijo que acaba de salir y lo veis que ha bebido un poco y le decís, oye, ¿todo bien? Oye, pasáis del tema, como si no os hubiera dado cuenta que ha bebido un poco. Número tres, dejáis que se vaya a dormir cuando se le ha pasado, digamos, la mona que decimos, lo sentáis y le decís, oye, esto que pasó ayer me asusta un poco porque no me gusta verte así, pero me gustaría escuchar que te está ocurriendo porque has hecho esto. ¿Vale? Os lanzo la votación. Hay dos preguntas. La primera de ellas, ¿cuál pensáis que es más efectiva? Y la segunda de ellas, y ser sinceros, ¿cuál es la que pensáis que lanzaríais en una primera? ¿Vale? Os inicio votación. Os aparece en pantalla. Ahí va. Primera de ellas, ¿con cuál te identificas? Es decir, ¿cuál crees que harías? Y segunda pregunta, ¿cuál pensáis que es la más efectiva? ¿Cuál es la más efectiva? La segunda pregunta, ¿cuál es la más efectiva? Yo creo que ya no votáis, cinco segundos más, algún rezagado que quiera votar, venga, cinco, cuatro, tres, dos, uno, finalizo votación y os comparto resultados. ¿Con cuál te identificas más? Con la número tres, el 58, y os felicito a todos los que habéis escogido la número tres, pero me solidarizo con los que habéis escogido la uno o la dos, porque creo que muchas veces, y sobre todo cuando vemos llegar a nuestro hijo que ha bebido y estamos cansados, estábamos sufriendo porque llegaba tarde, quizá, y tenemos miedo y nos sentimos, sentimos de alguna manera sin control de la situación y nos pueden salir esas opciones. De hecho, creo que es bastante normal. La número tres implica mucho autocontrol y mucho autoconocimiento que celebro muchísimo. Sin embargo, cuando pregunto cuál es la opción más efectiva, ahí sí que lo tenemos muy claro, porque el 85% contesta que la número tres, y estoy de acuerdo también con esta número tres. Esta número tres ejercita esta empatía, deja tiempo para que se calmen los ánimos delante de una situación que emocionalmente es fuerte, digamos que no entender que hay que calmarse en primer lugar y por tanto dejarlo pasar es importante, pero sin embargo, y es muy, de hecho, yo creo que este es uno de los grandes fallos que hacemos, pero la segunda, una vez ya ha pasado esto, decir, ostras, empatizar, esto me asusta, explicar cómo te sientes tú en esa conexión, me asusta verte así, pero me gustaría escucharte, ¿no? Y esto implica esta búsqueda de la conexión, implica este entender, implica muchas cosas y efectivamente creo que es la más efectiva, ¿no? Porque esto nos conecta y a partir de ahí ya podemos empezar a construir y podemos empezar a reflexionar sobre lo que pensamos que está bien y lo que pensamos que no y a partir de ahí podemos seguir teniendo esa influencia de la que necesitamos aún ejercer hasta que no podamos cruzar todo el puente. Por tanto, hay que entender mucho, mucho, mucho en esta etapa que el error es una oportunidad para aprender. No hay que tener miedo a equivocarse y cuando empezamos a ver el error como una fuente de aprendizaje, entonces empezamos a poder sentirnos un poco más cómodos. Imaginaos que volvemos al ejemplo que os contaba con mi hijo. Claro que me gusta, no es que me den igual los exámenes, no es que me dé igual su parte académica, la valoro, pero también entiendo que si una vez no va bien, me interesa más el aprendizaje y me interesa más el aprendizaje y que se pueda dar la toma de decisión que un error concreto, que sería un examen. Por tanto, cuando veo que van a tomar una decisión y no tengo claro el resultado, tengo que estar dispuesto, tengo que calibrar y estar dispuesto a abrazar este error como fuente del aprendizaje. A veces lo que nos ocurre muchas veces, el principal miedo al control con el adolescente es que no queremos que se equivoque, pero quien tiene un problema con el error, con la equivocación, no son ellos, sino que somos nosotros, son nuestros propios asuntos, nuestros propios fantasmas a veces. Por tanto, de nuevo, digamos que la clave también reside en nosotros adultos. Para aprender que el error es una fuente de aprendizaje, también hay que practicarla en nuestro día a día y cuando nos equivoquemos hay que poder trabajar sobre estos errores, reconocer que no nos hemos equivocado, aprender a responsabilizarte de estos errores, aprender a reconciliarte y aprender a resolver una vez hay un error y, por tanto, enfocándote en soluciones. Y esto es importantísimo. Para poder aprender del error, para no tenerle miedo a equivocarnos, tengo que entender qué puedo hacer. Es decir, una vez ha ocurrido algo que no es lo que yo esperaba, cómo puedo reconducir la situación. Y esta parte del enfoque en soluciones es realmente el papel del copiloto, del que estoy hablando todo el tiempo. Aprender un buen copiloto es el que te ayuda a pensar en una solución, no el que culpabiliza el error que has hecho, sino es el que te ayuda a enfocarte para que la próxima vez no ocurra, no volver a ocurrir en el mismo error. Importantísimo también el fomento de la autonomía en esta etapa. Ellos van a querer a ser autónomos de manera, digamos, natural. Creo que el niño de manera natural busca, en todas las etapas de su vida, busca la autonomía. Porque la autonomía le hace crecer. Cada vez crecer en el fondo es conquistar nuevas parcelas de autonomía que antes no tenía. Y en el adolescente la búsqueda de esta conquista va a ser exponencial. Por tanto, el trabajo sobre la autonomía es importantísimo. Por tanto, hay que trabajar sobre estrategias que busquen la autonomía de manera activa. De nuevo, delante de una situación, escuchar. De nuevo, sin juzgar. Esta búsqueda de soluciones conjunta, el negociar, el hacer los tratos, el cuando hagáis una negociación que sea lo más concreta posible, con fechas de revisión. Es decir, vamos a probar esto, esta solución que acabamos de pensar una semana y lo hablamos el viernes que viene, a ver si ha ido bien o no. En el momento de la revisión, ser capaces de nuestro papel, ¿cuál es nuestro papel? Oye, ¿ha funcionado? ¿No ha funcionado? ¿Te comprometiste a esto y no lo has hecho? Es decir, siempre, por tanto, hacer este seguimiento. Siempre desde el respeto, siempre desde el respeto. Pero si antes le decíamos, tienes que hacer esto, ahora el proceso es más lento, digamos. Ahora tenemos que conjuntamente llegar a un acuerdo y nuestro papel es el de hacer que este acuerdo se cumpla. ¿De acuerdo? Pero sin imponer, sino acordar las soluciones conjuntamente. Una gran herramienta en este sentido, que trabaja mucho en este sentido, son las juntas familiares. Creo que es una herramienta, para mí, es una herramienta central en disciplina positiva y para mí es una herramienta central o debería ser una herramienta central en la etapa de la adolescencia. Porque es una herramienta que trabaja todo aquello que necesitamos trabajar en esta etapa, que es la conexión. y es buscar espacios de conexión y es la resolución de conflictos de una manera, digamos, sin imponer, sino ayudar a tomar decisiones. Y, por tanto, es una herramienta valiosísima en la etapa de la adolescencia. Las juntas familiares que propone disciplina positiva presentan siete pasos, los que veis aquí en pantalla. Yo simplemente, para que, dos cosas que destaco, la primera de ellas es que todas las juntas familiares inician con cumplidos y agradecimientos y esto lo que hace es que conectamos, conectamos, es importantísimo esta parte, por tanto, esta conexión, empiezo diciendo algo bueno de los demás y algo que agradezco a cada uno de los miembros y después proponen un espacio de resolución de conflictos. Proponen un espacio en el que todos puedan expresar sus conflictos y podamos entre todos pensar en la resolución. Y, por tanto, a mí me parece un espacio interesante cuando estamos hablando de que la adolescente necesita aprender a tomar sus decisiones. Es un buen sitio en el que pensar conjuntamente. Hasta aquí esta parte de contenido de hoy. Simplemente dejarme explicaros brevemente en qué consiste en nuestros cursos. Tenemos dos cursos de disciplina positiva. Bueno, de hecho, es el mismo curso. Uno tiene una extensión. Tenemos un curso que es el curso de crianza positiva, que es un curso guiado, que tiene una parte de trabajo autónomo en una plataforma y tiene talleres vivenciales, que son para mí muy importantes. Es un curso base, digamos, de conocimiento de las herramientas y de las propuestas de disciplina positiva y también trabajamos sobre la asertividad. Y, además, tenemos una extensión de adolescentes en el que después trabajamos muy en detalle herramientas muy concretas e intentamos entender cómo podemos acompañar mejor a la adolescencia, pero después de haber ya transitado por todo este trabajo de disciplina positiva. Insisto que creo que en la adolescencia, más que nunca, el trabajo del adulto es clave. ¿Cómo te resituas tú en este ecosistema? ¿Dónde te sitúas? Aprenderás un buen copiloto y, por tanto, creo que podemos tener una etapa maravillosa o podemos tener una etapa durísima. Y la clave, de nuevo, somos nosotros, los adultos. Entonces, más que nunca, mucho más que nunca, creo que la adolescencia es la etapa de aprender a resituarnos. Creo que la disciplina positiva nos propone y nos sugiere un marco maravilloso para disfrutar a tope de una etapa, yo diría, fantástica, en la que muchas veces recogemos los frutos de lo que hemos sembrado antes. Nada, os dejo, os dejo, os comparto un segundo pantalla y os dejo los enlaces por si queréis aprender un poquito más o ver un poquito más sobre el curso, etc. Os decía que este es un curso guiado, con lo cual este es un curso que tiene una fecha de inicio y fecha de finalización. Empezamos el curso base de disciplina positiva, lo empezamos el lunes que viene, haremos un parón en Navidad, pero empezamos ya. Os dejo, ay, este no es, perdón, siempre me voy de donde no es. Vale, este es el curso base, ¿de acuerdo? Y este es con la extensión de adolescentes, os dejo los dos, son lo mismo, el base lo tiene que hacer todo el mundo, pero el de adolescentes además trabajamos muy en detalle todas las áreas. Os lo dejo por el chat, aquí encontraréis información detallada de lo que vamos a trabajar, etc. Vale, vale, Andrea, ¿no has visto la diapositiva con los siete pasos de las juntas familiares? Voy, ahí lo, perdón, ahí lo tienes. Sí, ya, os pasaré la presentación, no os preocupéis, tenéis todo el material. Vale, os comparto más cositas, a ver, os vuelvo a compartir pantalla, un segundo, un segundo, vale, vale, aquí en el enlace, en blog, en blog tenéis, podéis filtrar por disciplina positiva y os saldrá muchísima información tanto de adolescentes como como de general de disciplina positiva, vale, os lo dejo por aquí, que sepáis que en el apartado vídeos, aparte de los micro vídeos que hacemos, tenéis todas las webinars grabadas, todo esto son webinars, vale, porque a veces me preguntáis ¿dónde están las webinars? Pues bueno, las webinars las podéis encontrar grabadas en el apartado vídeos, os filtro por disciplina positiva los vídeos, también los tenéis aquí y por si hay algún amante de Pinterest, que soy súper amante de Pinterest, me parece una red maravillosa para ordenar la información y para buscar información, nosotros tenemos toda la información nuestra ordenada en Pinterest y información de otras personas que nos resultan súper interesantes, ordenada también, vale, entonces por ejemplo disciplina positiva, tenemos pues vídeos, asertividad, libros, herramientas de familia, especial adolescencia y tenéis todo, por ejemplo, os comparto el 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 borde de de Adolescent de disciplina positiva que que yo creo que os puede también ayudar, vale, bueno, vamos allá, recordar las preguntas, dejármelas en preguntas y respuestas para que no se pierdan, vale, ¿hasta dónde debemos dejarlos experimentar para evitar que le haga daño esa experiencia? Sí, el libro de Desprenderse con amor, Lynn Lott, os lo he dicho, Lynn Lott es la autora del texto, vale, Mirta, vale, ¿hasta dónde debemos dejarlos experimentar para evitar que le haga daño esta experiencia? Vale, esta es una pregunta que creo que que creo que la respuesta es cada uno debe tomarla, ¿no? debe, cada uno tiene un umbral de lo que está dispuesto a soltar, ¿no? Aún así, creo que mirar, Jane Nelson, que es la co-creadora de disciplina positiva, explica en varios vídeos de las formaciones, ella explica que uno de los hijos, uno de sus hijos, durante esta etapa de la adolescencia tuvo problemas con las drogas. Cuando vemos que tu hijo está en una situación o está experimentando con este mundo, ella siempre dice que tenía muchas tentaciones de intervenir y decir lo que había de hacer y lo que no había de hacer y le costaba mucho, mucho, mucho. Al final, Jane Nelson dice que a ella le ayuda mucho confiar en todo lo que había hecho antes y en el buen juicio de su hijo y acompañarlo mucho, ayudarle mucho en esta reflexión, en esta toma de decisión, sostenerlo, ayudarlo a levantar cuando cometía errores, etc. Creo que dejarles experimentar no quiere decir que hagan lo que ellos quieran, quiere decir que vamos a estar ahí detrás, pero que la intervención en la toma de decisión debería ser poca y que nosotros tenemos que estar ahí detrás y aprender de alguna manera a estar detrás y aprender a reflexionar, a ayudarles a reflexionar. Mirar, una cosa tengo clarísima, es una etapa que no podemos de ninguna de las maneras desaparecer, de ninguna de las maneras, pero también tengo clarísimo que es una etapa que no podemos basarla en el control, porque entonces sabéis lo que ocurre que desaparecemos, nos vamos, no vamos a tener capacidad, porque sabéis qué va a ocurrir, que nos van a esconder lo que hacen. Un adolescente va a necesitar, va a necesitar experimentar. Si no tenemos influencia, si no tenemos conexión, lo va a hacer a nuestras espaldas y entonces no vamos a tener ningún chance de reflexionar con ellos, de ayudarles a pensar en lo que es mejor para ellos, lo que no, etc. Con lo cual, creo que el límite no es nuestro, no deberíamos poner un límite, nosotros deberíamos estar al lado. ¿Hay descuentos para los latinos? Siempre hay un pequeño descuento cuando hacemos una charla, ¿de acuerdo? Para todos, no solo para los latinos, siempre tenemos un pequeño descuento que os mandaré conjuntamente con la grabación. Vale, Belén, ante el ejemplo que comentaba sobre el alcohol y tras hablar del tema con el adolescente, si perdiste en su actitud, pienso que esta debería tener consecuencias, pero eso rompe la conexión, ¿cómo se puede plantear? A ver, creo que esto es importantísimo, lo que voy a decir y es una cosa que últimamente le doy muchas vueltas en la situación en la que estamos que tenemos tantas prohibiciones, ¿no? Mirar, creo que hay que aprender a educar no para que, es decir, no porque tengan miedo a un castigo o no porque a un castigo sea del tipo que sea, sino porque piensen que la mejor manera de obrar es esta, la correcta. Entonces, creo que hay que educar en la toma de decisión, hay que educar, aprender a tomar la mejor decisión, pero no porque tengo miedo a un castigo o no porque tengo miedo a que me van a retirar X, sino porque yo creo que esto es lo mejor para mí. Entonces, delante de una situación como la de alcohol, entonces, creo que hay que ayudar a reflexionar a usted, a mí me preocupa esto, me preocupa de verdad y explicar por qué. Y entonces, aprender, decidir juntamente qué podemos hacer, decidir conjuntamente qué podemos hacer. No se trata de que lo decidamos y si no lo haces, pues te voy a castigar, sino, oye, nos hemos comprometido a esto y qué ha pasado, porque no lo has podido cumplir y de nuevo volvemos a aprender sobre el error. En el momento que yo pongo una consecuencia tipo un castigo o te retiro el móvil o no sé qué, inválido todo el proceso anterior. Entonces, hemos decidido esto, tú no lo has cumplido. ¿Qué ha pasado? ¿Por qué te ha costado tanto no cumplirlo? Y ahí volvemos a la rueda y eso es lo verdaderamente valioso. Eso es el proceso en el que voy adquiriendo estas habilidades. Cuando ha habido mucho control por mi parte, sé que tengo que controlarme como madre bien, pero ¿cómo desbloquear los efectos de ese control en mi hijo adolescente? Vale, cuando ha habido mucho control ya ha habido un estilo en el que yo ya me controlo, yo ya he tenido un estilo de crianza muy controlador. Ellos ya esperan este control, pero os aseguro que si empezáis a cambiar vosotros ellos no van a tener ningún problema en entender la nueva situación al revés, la van a abrazar y os digamos contentos. creo que lo más complicado es este cambio de chi del adulto más que el niño. No enfocarse tanto en el adolescente como enfocarse en el adulto. Esto, mirad, yo siempre pongo un ejemplo en los cursos cuando hablamos de estos temas. Esto es como cuando vamos en avión y nos explican que a veces se despresuriza la cabina y salen aquellas mascarillas voladoras y te dicen que si esto ocurriera el adulto se tiene que poner primero su mascarilla y luego colocar la de los niños o la de las personas dependientes. Pues esto es exactamente esta idea. Es decir, primero hay que obrar nosotros un cambio de chip real y de manera directa observaremos grandes, grandísimos cambios en los niños y en los adolescentes. Si no te escucha no ser por un castigo ¿cómo revierto la situación que me escuché sin amenazar? Pues pregunta. Es que pues empieza preguntando. Empieza escuchando tú. Empieza escuchando tú. Quizás se trata menos de decir lo que hay que hacer y más de escuchar al otro. Quizás se trata más de preguntar que decir. Quizás se trata más de ayudar a pensar que decirle lo que tiene que hacer. ¿Qué más? Sí, la charla contestando a Ana que me había quedado por aquí se puede ver en otro momento si os mandaré la grabación la estamos grabando. ¿Alguna pregunta más? Sí, las reseñas las reseñas os las he ido diciendo más o menos y quedan grabadas en la sesión así que si la veis podréis escucharlas. ¿Cómo podemos gestionar las influencias externas? Amigos, televisión, influencers. Vale, estamos en un momento en la adolescencia que hay mucha influencia que no somos nosotros, ¿no? Al final en los más pequeños somos todo y de repente el mundo se abre y en la adolescencia ya no somos todo. Otra vez lo mismo, necesitamos conectar, necesitamos esa conexión, sin esa conexión no podemos no podemos tener capacidad de influencia y esta capacidad de influencia que necesitamos ejercer. Entonces, delante de un youtuber, un influencer, delante de un amigo que pensamos que es tóxico, si no podemos reflexionar con ellos porque no conectamos, no vamos a llegar. Entonces, de nuevo, la clave es la conexión y de nuevo, cuando queremos proteger, ejercemos el control y conseguimos todo lo contrario. de nada. Pues un poco como me ponéis aquí por el chat, yo también creo que un poco la clave, un poco no, yo creo totalmente la clave en esta etapa es resituarnos, aprender a resituarnos en nuestro papel y aprender a ejercitar este papel con todo el convencimiento del mundo, con aprender a esta imagen muy gráfica de aprender a sentarnos en el asiento del copiloto, recordarnos, se trata de salir del coche, pero se trata de ya no conducimos este coche. Entonces, básicamente, el control no es bueno, exacto, si os vais con esta idea ya me doy por satisfecha, exacto. Pero insisto, no es que el control no sea bueno, sino no es que haya que dejar de hacer todo, tenemos un papel, no podemos abandonar este papel, sino que se trata de resituar simplemente y nuestro papel y el control no es la estrategia en esta etapa en esta etapa, sin ninguna duda. Dicho todo esto, os vamos a dar por terminada la sesión, estaré encantada de poder seguir charlando y profundizando sobre estos temas si alguien se anima el curso. Es un curso, por aquí hay gente que ya lo ha hecho, que ha hecho estos cursos, son cursos que yo creo que ayudan mucho, 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 mucho a hacer este cambio de chip y hacer esta reflexión que muchas veces nos cuesta y nos damos tanto cuenta que la necesitamos cuando llegamos a esta etapa de la adolescencia. Muchísimas gracias por haberme acompañado hasta ti y nos vemos si os apetece, seguimos hablando sobre disciplina positiva el jueves. Un abrazo. Gracias.